Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Edgar Montezioca para los que no me conocen y en el día de hoy gente, pues aquí estamos con nuestro camarada el Rodolfo Bueno Rodolfo, explícanos un poquito que eres y a que te dedicas Viejo, primero que nada muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo porque hoy estoy en un canal, como digo yo, algo bello pa'l camello Yo tengo un canal de Youtube con más de 192 mil suscriptores pero yo no importo aquí, el que importa aquí eres tú porque la neta hay un evento, algo bien, hay demasiados carros un Challenger SRT, hay Boras, hay Yetas, hay de todos yo quiero que lo sigan a él, porque si vienen cosas muy chingonas con él y que estén muy pendientes de su canal porque se trata de restauración de carros por ahí algo vi que tienes un bocho que estás restaurando, ¿sí o no? Ahí me dijo un pajarito que anda restaurando un bocho, ¿sí o no? Así es, así es Ah, pues muchísima suerte con ese bochito para que lo deje algo chingón y ruede en las calles de movilidad Así es que quédense en este video, se me confía Pues bueno gente, acompáñame a este video que se viene muy chingón ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.